muy buenas compañeros qué tal si estáis aquí copiamastergamer en un nuevo vídeo de minecraft y hoy estamos aquí en lo que sea total house bomb over vale y bueno qué significa que significa este bueno este mapa este mapa lo único que tenemos que hacer es destrozar nuestra casa literalmente entera así como estáis escuchando vale hay que destrozar literalmente la casa que nos van a poner aquí con las dificultades voy a intentar llevarlo hasta el nivel 5 vale y si y si veo que os gusta tener una segunda parte pero ya con los otros niveles bueno no jugamos nada vale no he jugado como que vamos a ver si que lo he visto como trata y todo eso ya en la casa y están estos diferentes niveles pero aún no vamos a hacerlo fácil vamos a hacerlo directamente normal vale para que me estáis viendo nos están dando esta casa voy a subir los chunches a un tan solo barrio y vamos a poner estas tres dinamitas aquí mismo y está aquí mismo no sé por poner algo no no siempre confundo vamos allá a ver si explota o no explota hola 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 ¿está bien en la casa? ¿really? ¿en serio? ¿dos bloques? ¿really? lo sabía sabía que me iba a pasar esto ahora va está ya desde ahí es que no puedo poner ningún bloque más a ver si desde ahí explota explota ahora si no si es desde dentro sí pero si es desde fuera no ah hijos malditos vale vamos a ir con el segundo nivel que es este y vale nos mando cristal vale ok ok pues vamos a poner uno aquí otro aquí y otro aquí mismo no sé por poner es que ya no sé uno aquí uno aquí uno aquí uno en la casa dentro de la casa uno aquí mismo otro aquí mismo otro aquí mismo ya está teniente ya la se puede quitar ya que estamos la ponemos por aquí y la rodeamos y yo creo que sí yo creo que sí ¿no? a mover por favor dime que tiene que explota todo vamos 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 a poner F1 directamente y sí vámonos es fácil eh de momento es fácil pero cada vez va subiendo en la dificultad de las casas como ahora y ahora que nos cuantan a tal 27 dinamitas ok pues bueno lo primero vamos a ver la casa vale pues yo creo que podemos poner una fila aquí de dinamita otra fila aquí de dinamita ponemos aquí una TRT mismo ahí estamos en los cultivos no sé si llegará por si acaso vamos a poner una ahí vale vamos a poner una ahí una en el agua mismo que no salga esta mismo por aquí vale vamos a poner no sé no tapando el cristal no fuck me estoy equivocando en serio me estoy equivocando mucho vaya vamos a ponerlo así mismo y así y andamos para subir y vamos a poner una aquí una aquí y otra aquí ahí va las tapamos aquí 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 y aquí y vamos a prenderla de dentro de la casa mismo ese el de ahí vamos a ver si está ya en completo he hecho una foto sin querer completado vámonos vámonos vale pues vamos ya al nivel 4 no sé cuánto durará el vídeo será lo mejor cortito y vale no esta vez nos dan 30 dinamitas vale parece una casa de aldeano por lo que veo sí una casa de aldeano pero al revés antes de estar esto antes de estar esta larga aquí esta no vale una casa de aldeano se entra por aquí eeeh sí sí eeeh la puerta debería estar aquí o esto en este lado fuck ya he puesto una muy buena en la pelota iba a ponerlas aquí igualmente como que ponemos todos aquí mismos aquí arriba dos aquí una aquí otra aquí mismo como se ve del lado aquí aquí iniciará la bomba vale no creo que por los lados necesite pero vamos a ponerla por arriba que es lo que van a necesitar que es lo que va a pedir vale ponemos esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí y esto aquí tapamos esto tapamos esto 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 y esto, 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 esto y esto, tapamos aquí, tapamos aquí, tapamos aquí, a ver si podemos llegar a tapar, ahí estamos, esto aquí, esto aquí y esto aquí, y vamos a iniciarlo ya, no sé cómo va a salir, pero vamos, pues ya. Por favor, que explote la casa entera, por favor. Vamos, vamos. No, se ha quedado un bloque, en serio, tío. Un mísero bloque se ha quedado. En serio, tío, un solo bloque y ha sido este, ¿verdad? ¿Te vas a venir esa TNT? No me jodas. No puedo quitar una de dentro. Tampoco. Y una de aquí, ¿puedo o no? Vale, una de aquí sí que puedo. Vale, está aquí. Vamos a ver, ponemos la, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, y vamos a ver cómo nos sale, esta vez, vamos a ver, vamos. Y repita esa, la de ahí, la del medio. ¿Por qué no? Que se diga que no, hombre, vamos a ver. A ver si esta vez la casa del rim andalto completo. Esto es una prank, ¿verdad? Esto es una prank, en serio, otro bloque, ¿otro? 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 ¿En serio? ¿En serio, tío? Pues nada, ala, fuck the prank. Vale, ups. What? No me dejas quitar ninguna de aquí más. ¿En serio? Pues la ponemos en la cama. Ah, ahí. Ah, ahora sí que me dejas quitarla, eh. Vale, pues vamos a dejarlo ahí. Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, no. Aquí, aquí, aquí. Vale, 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 vale. Pensaba que esta casa me iba a costar menos de lo normal, porque son 30 TNTs pero no, ala, ala, a disfrutar, vale, nos vamos a ver ahora arrepiento la misma, hombre, pa que, pa que, me voy a esperar en serio, tío, lo habéis explotado vosotras, en serio eh, tío, eh, tu, vente pa aca bueno, nada, ala, a ver si me explota, si me muere ningún cristal ni nada ya estoy harto, de esta casa ahora si eh, ahora si, vale, pues nada, vamos a ir con la dificultad 5, bueno, la dificultad 5, nivel 5 y 27 tiene TNTs solo para esto, en serio, va a ser difícil eh vale, vale, voy a poner aquí 4 mismo, aquí voy a poner 3 mismo, voy a poner aquí voy a poner 5, una que conduzca aquí, 2 aquí 1 aquí mismo 1 aquí 2 aquí 2 aquí 1 aquí 1 aquí a subir vale, vamos a poner 1 aquí 1 aquí 1 aquí otro aquí, otro aquí, otro aquí otro aquí y vamos a poner la última no sé, aquí mismo vamos a ver a ver si está ya todo yo espero que estalle todo y ya está no, no he explotado vale, pues no vamos a llevar esta TNT mismo y si aquí no hay nada, vale, si hay algo y no sé, vamos a ponerla aquí mismo y ya está no sé, quiero que reviente todo muera, casa, muera que hay que decir que la construcción no me agrada mucho es típica no, a veces me vuelvo loco, vale ¿dónde he dejado la TNT esta que estaba aquí? ¿enriba? sí, estaba arriba, perdón vale, ahí está vale, pues esta aquí no va a ir va a ir más aquí mismo me reviente ya vamos a darle dos intentos más por si acaso y si veo que no está ya lo completo ya lo dejaré para el próximo video y ya está voy a poner el cristal si o si porque si no se me va he visto como se ha ido TNT a tomar por culo es que realmente, sí, vale, no me dan el cristal me dan el cristal para que no sé para poner esto como si fuese para que no se vaya o para subir y todo eso pero no lo entiendo bueno, en fin no lo entiendo si es que igualmente va a desaparecer como pone en el este no sé para qué quiere que lo ponga al cristal bueno, si me llegas a decir que se pone como un mini muro para que no se mueva y todo eso, vale, yo lo comprendería pero es que realmente el cristal lo único que está haciendo es no sé ahora mismo lo que estoy haciendo para nada pues nada enciéndete ahora a ver ay, Dios mío pero es que se va la mierda como lo estoy diciendo vale, vamos a coger mi muestra TNT y vamos a ponerla aquí dime que está ya, hombre vale, a tomar por culo vale, a tomar por culo vale, a tomar por culo llegue a esto sino no le da y yo creo que ya no debería explotar todo porque casi explotaron y dos bloques y dos bloques se quedaron bueno estamos cerca estamos cerca son dos bloques son dos bloques vamos a poner el cristal aquí ahora mismo no sé para qué pongo el cristal en fin vaya vamos a poner no sé la teneta aquí mismo y que está ya no sé no sé si está llena no sé no sé no sé por favor por favor por favor por favor mis cálculos me dicen que esto es eso sin comentarios vosotros habéis visto lo mismo apareció una tenente de la nada por favor estalla ya por favor por favor estalla por favor y y y y y y y y Bueno esa, estoy pensando eh, estoy pensando, hablo pensado en un segundo, es que, que no sé, no sé Vamos, el último intento, si no ha explotado ya lo dejaré para el próximo porque ya me estoy, ya me estoy cansando porque no sé, porque no, porque está cerca En serio Reniniga tiene que estar, en fin Ahí llegará verdad la tenente, es que si no me lo cargo Ya pero esta tenente no llega, fuck, estamos igual Bueno pues espero que, bueno espero que os haya gustado en serio el vídeo y hago una captura, eso está bien Eh, bueno pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy, hermano, pero habéis jugado a bloques, antes le hemos estado a dos Malditos Bueno pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy, ya sabéis que podéis dejar un buen like, bueno el reto de like será como siempre 5 o 10 likes si os gusta Y si veo que os ha gustado esto, pues traeré la segunda parte, a ver si me puedo pasar el nivel 5 Y subo lo que queda de estas, las otras 5, y si no pues me voy a buscar otra cosa, que no sé, otra cosa Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta otra semana, adiós ¡Woohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoo